de la coalición Juntos Haremos Historia Antonio Meade, precandidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, cuenta con un 22% de la preferencia. De acuerdo con esta encuesta realizada a poco más de mil personas en toda la República Mexicana, del 27 al 31 de enero, los aspirantes independientes Margarita Zavala cuentan con el 7% de apoyo, mientras que Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter aparecen con un raquítico 3%. Hay que recordar que los aspirantes a la presidencia de la República deberán obtener al menos el 1% de la lista nominal de electores, que son 864.536 firmas en al menos 17 entidades federativas y el plazo con el que cuentan concluye el próximo 19 de febrero.